Necesitas saber que el juego empieza en el calentamiento Deberías desentumecer ese cuerpo atrofiado haciendo estiramientos Te advierto que rompo con quempo del templo Arranque la coleta, tompo, ruleta, lante, combo con relento Y perfect, ten fe, aunque tengas gafas y pierdas siempre Créeme, lumieros barre, vente, da igual que Vengas en coche, buleo, reenferren, haces entre el placer de este aquelarre Tequila, stock, vinagre, tráeme un cóctel, Bloody Mary Que me ayude a digerir el Red Devil, María y sangre Que el garito es inverso, hace grande y que Tanto fumar y beber, ya las tres De un precio inexpugnable, mi estómago inestable Ya que se habla en bubble, trae tus tablas Yo traeré la sierra de calar culpables Del delito de captar cual secta un grupo maleable Este usa técnicas de sida en microlaser como un sable Gargantas en alza alcanzan calma en Alcalá Y tal vez el cual aporte al rock igual que Junior al rap Tal vez Gilbert, Trotter, Harlem, Bass